Música Música Los lejos pasan avionetas Son muy vigilarias, porque no hay enras Para el caso es lo mismo, tengo bien claro que está en risco Música Desaparición que nadie lloré La isla fue amistada por serpones Que sabían escribir cuando los caminos se perdían Junto de la vida San Coroco, qué maravilla No pienso abarquerme ahora en la orilla San Coroco, inexistente No quiero saber nada de esa gente San Coroco, qué maravilla No pienso abarquerme ahora en la orilla San Coroco, inexistente No quiero saber nada de esa gente No quiero saber nada de esa gente No quiero saber nada de esa gente